Bueno, hola de nuevo, estoy como en el vídeo anterior a día 24 de marzo y quiero aprovechar para mostraros un poquito la floración, el contraste de floración que veis, por ejemplo en la forcitia, en el malus, este malus de rosácea de color blanco y ya veis, por ejemplo aquí, que os voy a mostrar otro día un poquito más a detalle, estos árboles enmacetados ahí tenéis el ciruelo mirabel, fijaros que floración tiene y esta de color ya más rojizo, es el manzano cerezo, fijaros que bonito, el malus cerasifera y ya casi a despuntar, pues este cerezo y ya también, si veis aquí al fondo, ahí entre las rosas blancas y rosas, entre las flores rosáceas y blancas, pues el kiwi, el kiwi que estoy intentando realizar un bonsai desde hace años y las glicinias de acodo aquí al fondo, aquí abajo, mirad cuántos capullos, ahora voy a hacer un vídeo sobre la floración de la glicinia cuando aún están en capullo las flores, fijaros que interesante, hasta pronto